¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Buen día, gracias a Dios, estamos de nuevo pensando en los efectos o en los resultados de la Resurrección. Número 8. La Resurrección trajo el soplo del Espíritu Santo. Verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, El Señor mostró a través de este soplo que Él estaba vivo. Así como en el principio el Altísimo trajo aliento de vida en el primer hombre, ahora el soplo del Salvador resucitado dio vida a sus ministros. El aliento de Cristo simboliza claramente el poder de su gracia. El Espíritu es el don de Cristo que Él está compartiendo con su iglesia, con aquellos que han sido llamados a la salvación por medio del Señor glorioso y de la única y verdadera cabeza de su iglesia. ¿Pero qué contiene este soplo? Bueno, este soplo contiene la seguridad de que el Espíritu Santo se les habría de prestar, se les habría de dar. A la par, ese soplo confiere una experiencia personal con su Espíritu. Mira cómo Pablo lo dice en Gálatas 3.2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, claramente no hay manera de recibir al Espíritu Santo por las obras de la ley. Mi querido amigo, mi querido hermano, el Espíritu Santo ha venido como una consecuencia claramente de la resurrección. Nosotros podemos ver la obra del Espíritu Santo en la salvación y en la iglesia claramente. Antes de la venida del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, este descender del Espíritu Santo sobre los creyentes del Antiguo Testamento era intermitente. El Espíritu Santo entraba y salía entre los creyentes del Antiguo Pacto. El Espíritu Santo venía para salvar, para purificar, para promover la adoración, para amar. Pero en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, realmente es un derramamiento. En la palabra del profeta Ezequiel, capítulo 36, versos 25 al 27, nosotros encontramos que llegaría el día en que el Espíritu de Dios quitaría el corazón de piedra y daría a su Espíritu Santo para poder obedecer la única manera como un pecador puede obedecer realmente a Dios es a través del poder del Espíritu Santo. Así que claramente vemos en la presencia del Espíritu Santo operando, operando de una manera gloriosa. Lo vemos en la misma persona de Cristo mientras leemos de lo que los evangelios nos testifican. Podemos ver al Espíritu Santo en la encarnación. Nuestro Señor se convierte en Jesús de Nazaret por un milagro del Espíritu Santo. El Dios hombre es lleno del Espíritu Santo de acuerdo a Juan 4, 34, donde el Espíritu Santo desciende en forma de paloma para marcarlo como el Mesías y como el siervo sufriente. Más tarde podemos ver la presencia del Espíritu Santo y Mateo 4 y Lucas 4 nos dice cómo el Espíritu Santo enviaron a Jesús al desierto para ser tentado. Pero el Espíritu no deja a Jesús, sino que realmente Jesús es sostenido en medio de la tentación por el Espíritu Santo. Cuando Él está en la sinagoga de Nazaret declara, esta profecía se ha cumplido entre vosotros. El de dar libertad a los cautivos, el de proclamar las buenas noticias y el año del Señor. Todo por el poder del Espíritu Santo. Pero también vemos claramente a Jesús obrar en su ministerio y Él recibe poder en cada paso del camino. Disipulando a los suyos por medio del Espíritu Santo. Enfrentando enemigos con autoridad, expulsando demonios. Todo, absolutamente todo lo que está pasando con el poder del Espíritu Santo en su vida. Y eso debe de ser verdaderamente admirado por nosotros. Y deberíamos estar totalmente agradecidos que el Señor nos haya dado también a nosotros de su Santo Espíritu. ¿Qué bendición es esto para nosotros? ¿No lo crees así? Pero me gustaría que leyéramos de Hebreos 9, 14. Cuando la Biblia nos habla de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor. Dice, Bueno, ahora lo vemos en la resurrección por el Espíritu Santo. Vemos la obra del Espíritu desde la encarnación hasta la resurrección. Y claramente, una vez que el Señor ha resucitado, vemos al Espíritu Santo moverse en el Libro de los Hechos. Después del Día de Pentecostés, La Iglesia vive en la era del Espíritu Santo. La llegada del Espíritu Santo a su iglesia en Hechos capítulo 2 marca el inicio del nuevo pacto. Marca el inicio de la iglesia. Pentecostés realmente significa el descenso del Espíritu Santo. ¿Qué vemos en Pentecostés? Bueno, vemos cómo el comienzo de las profecías del Antiguo Testamento comienzan a cumplirse. Jeremías 31, Ezequiel 36, Joel 2, ahora están caminando, ahora están avanzando. ¿Qué más vemos en Pentecostés? El comienzo del cumplimiento de las palabras de Juan el Bautista, quien decía, el Mesías derramará al Espíritu Santo. Ahora se está cumpliendo en la iglesia. ¿Qué más hay en Pentecostés? Número 3, el comienzo del cumplimiento de las promesas de Jesús. Cuando Él dice que el Espíritu Santo vendría sobre vosotros. El Espíritu Santo estaría con vosotros, en vosotros y con nosotros. Número 4, Pentecostés es la inauguración de la nueva alianza en la iglesia. Número 5, Pentecostés es el acontecimiento acompañado por señales y milagros tangibles que demuestran el poder de Dios, el poder de Dios en su iglesia. Así que cuando el Señor está resucitando, está soplando esta novedad, es todo nuevo para los discípulos que ellos no han tenido antes. Y por esa razón nosotros estamos agradecidos de que esto está sucediendo como un efecto también de la resurrección. Peter Marshall dijo, Ningún diario sensacionalista publicará jamás la asombrosa noticia de que el cuerpo momificado de Jesús de Nazaret ha sido descubierto en la antigua Jerusalén. Los cristianos no tienen un cadáver cuidadosamente embalsamado en un cajón para adorarlo. Gracias a Dios tenemos una tumba vacía. La gloriosa verdad que nos anuncia la tumba vacía es que la vida para nosotros no termina con la muerte. La muerte no es una pared para el cristiano. La muerte es una puerta. Así que cuando pensamos en la gloriosa resurrección de nuestro Señor, podemos decir al unísono que Jesús viva en nuestros púlpitos, que Jesús viva en nuestros corazones, que Jesús viva en nuestras familias, en nuestra vida de oración, en nuestra santidad, en nuestra hambre por la palabra, en nuestras alabanzas, en nuestras reuniones, en nuestra proclamación evangelística, en la forma como podemos bendecir a la comunidad en la que vivimos. Que Cristo viva. Que Cristo viva. Así que permíteme empaquetar estos ocho resultados y ponerlos juntos como un recordatorio de este pequeño relato de la resurrección. Número uno, la resurrección se da en momentos de oscuridad. Dios llega cuando todo parece estar perdido. Número dos, la resurrección debe ser vista desde la perspectiva de Dios. ¿Cuál es esa perspectiva? Ve y cree. Número tres, la resurrección nos ofrece misericordia sin límites. Hay perdón para ti si eres pecador o si te identificas con la maldad y el pecado en tu alma. Hay esperanza en el mensaje de la resurrección. Hay un trono de misericordia. Hay un asiento de misericordia para ti en Jesucristo. Número cuatro, la resurrección nos ofrece una relación en vez de simplemente reliquias religiosas. Número cinco, la resurrección define tu llamado. Número seis, la resurrección te convierte en un proclamador de su gloria. Número siete, la resurrección nos provee de paz que sólo Jesús puede traer. Y número ocho, la resurrección trajo el soplo del Espíritu Santo. Así que oremos y demos gracias al Señor por ser beneficiarios directos de este evento glorioso. Señor, estamos tan agradecidos contigo. Estamos tan agradecidos de sabernos bendecidos, de sabernos constituidos de una manera especial por la obra de tu Hijo amado. Yo adoro tu nombre y te doy gracias porque en esta resurrección es que nosotros podemos sentirnos completos y plenos. Así que te alabo y te bendigo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos vivir bajo los efectos, bajo los efectos de esta gran obra tuya en nuestras vidas. En tu nombre oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga. Gracias por ver el video.